Dime qué pasó, se te olvidó mi nombre O ya quizá yo no te importo más Yo te conozco bien, tus ojos no lo esconden Estás indiferente y me hace mal Si nuestro amor no da más Así como se fue, otro vendrá Si tú ya has llegado, su amor Te quedan las caricias que grabé en tu piel Amándote si ya se acabó, su amor Te quedo con la fuerza de poder tener Alguien creer El tiempo que te vi, no fue tiempo perdido Y yo me quedé con lo mejor de ti Me diste una ilusión, un sueño y un destino La fe que me faltaba por vivir Si nuestro amor no da más Así como se fue, otro vendrá Si ya se acabó, su amor Te quedan las caricias que grabé en tu piel Amándote si ya se acabó, su amor Te quedo con la fuerza de poder tener Alguien creer Si ya se acabó, su amor Si ya se acabó, su amor Si necesitas algo tú de mí Yo estoy, yo estoy, yo estoy aquí No fuiste todo uno más Alguien creer Si no se acabó, su amor Te quedan las caricias que grabé en tu piel Amándote si ya se acabó, su amor Si necesitas algo tú de mí Somos te quedan las caricias que grabé en tu piel Amándote si ya se acabó, su amor Si necesitas algo tú de mí Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy aquí Amándote si ya se acabó, su amor Amén. Amén. Amén.